Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Durante el enfrentamiento entre España e Irán de la segunda jornada del Grupo B, los jugadores del Barcelona y el Real Madrid, Gerard Piqué y Isco Alarcón, respectivamente, le salvaron la vida a un pajarito que se encontraba en la cancha. Primero el defensor trató de sacarlo del campo para que no fuera pisado, pero se le escapó de las manos, y fue el mediocampista quien cuando iba a cobrar una falta, logró sacarlo de la cancha. El Universal, MVAR 20 de junio de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.